La toma de decisiones es importante porque es el acto fundamental que realizamos las personas en esta vida. Vivir es decidir y decidir es vivir. Nuestra vida la conformamos en función de las decisiones que vamos tomando. Por eso es tan importante y tan fundamental aprender y tomar cada vez mejores decisiones, porque eso va condicionando nuestra vida de una manera positiva o negativa en función de las decisiones que vayamos tomando. Podemos mejorar nuestra toma de decisiones siendo conscientes de que hay una serie de errores muy comunes que es muy fácil de cometer. Si somos conscientes de esos errores podremos tenerlos en cuenta e evitarlos en nuestra toma de decisiones y así nuestras decisiones serán de mejor calidad. Es difícil decidir bien, básicamente porque nosotros, las personas, tendemos primero a posicionarnos emocionalmente ante algo y luego utilizamos nuestra razón para justificar, para racionalizar aquella postura que hemos tomado emocionalmente. Y entonces esta es la gran dificultad, que pensamos que decidimos racionalmente, pero en verdad tendemos a hacerlo emocionalmente y utilizamos la razón para cubrir o para tratar de justificarnos a nosotros mismos y ante los demás esa emocionalidad que es la que hemos utilizado para posicionarnos y tomar una decisión. Efectivamente, creemos que somos racionales a la hora de tomar decisiones, pero hay muchos condicionantes de tipo conductual que determinan que tomemos una decisión o tomemos otra. La misma decisión en unas circunstancias externas nos hace optar por una alternativa y si cambian las circunstancias, exactamente la misma decisión, tomamos una alternativa totalmente distinta. Es decir, estamos muy condicionados por el contexto y a pesar de eso pensamos que somos racionales. Los errores que identificamos en el libro nos ayudarán a evitar estos sesgos y estos condicionantes que todos tenemos al tomar decisiones. Buscar la decisión perfecta Ser poco realista Hacerse trampas Decidir según las modas Precipitarse y arriesgar más de lo necesario Confiar demasiado en la intuición Ser prisionero de las propias ideas No considerar las consecuencias Sobrevalorar el consenso en la toma de decisiones No llevar a la práctica lo que hemos decidido Si no decidimos, perdemos el control de nuestras vidas ¿Serán otros los que decidan por nosotros o serán las circunstancias las que decidan por nosotros? Debemos asumir que podemos equivocarnos y que de hecho nos equivocaremos Pero el objetivo se está en mejorar un poquito poco a poco cada día en la toma de decisiones Ese es el modo óptimo de decidir cada vez mejor El error no es más que una fuente de aprendizaje Al decidir nos equivocaremos, no puede ser de otra manera La idea es que aprendamos de aquellos errores que hemos cometido Para, en lo sucesivo, ir decidiendo mejor ¿Cómo se hace tomar decisiones? Hemos dicho que tomar decisiones es fundamental para nuestras vidas Sin embargo, nunca se nos enseña a cómo hacerlo En este libro veremos los 10 errores más comunes Que se acostumbran a cometer en la toma de decisiones Y la manera de solucionarlos Trabajando desde esta perspectiva podremos mejorar como decidimos Conociendo estos errores y reflexionando sobre ellos Facilitará que no los cometamos Y que por tanto nuestras decisiones sean de mejor calidad ¡Suscríbete al canal!